This is the big one 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 Argentina y Puerto Rico Me lo hay Hay el music, hay el flow Más un cacho y comenzó, más un cacho y comenzó Este party no termina Y en la casa está Argentina This is the people Llama a sus amigas, ¿dónde están? Ella llega arriba de un titán Como dice Don Uno, diva virtual Todos los turros quedan locos y la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Pasadito y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Rompemos la cama, nos rompemos Rompemos la cama, nos rompemos Conocí en un brin perreando un reggaeton de Tego En Trambo Aunque no acabemos siempre elegante Pásalo con ella, que modime Mami, tú eres una abusadora Te gusta verte aflojar cositas maquinadoras Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega la yema en loba Como pa' mi... Mami, tú eres una abusadora Mami, tú eres una abusadora Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone polo, dice que es más rico Luce el flow en mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos te conocemos Hey Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey 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 Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Yo prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Atrevida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a hacer que ella rompre Es la profesora La que me asesora Ella no es dora Pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por algo siempre me busca Sé que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos te conocemos Hey Está caliente y no me quemo Frendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Go, 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 D This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito, claro Hey Argentina y Puerto Rico Me lo hay Hay music, hay flow O sea que aquí comenzó O sea que aquí comenzó Este party no termina Y la casa está Argentina Argentina This is the big one Llama a sus amigas ¿Dónde están? Ella llega arriba de un titán Como dice don uno diva virtual Todos los turros caras locos Si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que las dos desconocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Hey Es que cuando nos comemos Casadito y hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey En la cama te la toca Nos rompemos La conocí en un bris perreando Un reggaeton de Tego Entramos Aunque nos cabemos siempre elegantes Pásalo con ella Que modismo Y tú eres una abusadora Te gusta verte flow El cosito maquinadora Cuando sale en un zapante Y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires Como en media hora Llega la yuma loba Vamos pa' mi cama Allí nos comemos Solo pones porno Dices que es más rico Tú estás muy durota Y no tienes frenos Hacemos con el jet Conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama Allí nos comemos Solo pones porno Dices que es más rico Luce flow en mil Y a sus ojos veneno Hasta sus amigos Se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos Desconocemos Hey está caliente Hey está caliente y no me quemo Nos rompemos Nos rompemos en la cama Nos rompemos Hey Yo prendí Lo giré Ella me empezó a perear Con la sativa se activa Y no la voy a desactivar Una gatita agresiva Que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva Y en la cama voy a matarla Rompe Abusadora Rompe Los fojos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora La que me asesora Ella no es dora Pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas ¿Qué te gusta? Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay ay te hacemos que no nos vemos Hey está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama, nos rompemos Hey Go, 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 go D This is the big one baby Ozuna No te la pases mami El narito vos claro Hey Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay no sé ya el flow Más un cacho y comenzó Más un cacho y comenzó Este party no termina Y en la casa está Argentina No te la pases mami No te la pases mami Llamo a sus amigas donde están La llegada arriba de un titán Como dice don uno diva virtual Todos los turros caras locos y la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Desajito y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un bris perreando, un reggaeton de Tego Entramos, aunque no acabemos siempre elegante Pásalo con ella, que modismo Y tú eres una abusadora Te gusta verte flow, el posito, maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega a la G-Mailova Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Está muy durota y no tiene frenos Hacemos con el J conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Luce flow a Emilia, sus ojos venenos Hasta sus amigas se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Yo prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la sátiva se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fojos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora el corazón Cada toque tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, sé que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Ay, está caliente y no me quemo Frendimos motor y se nos rompieron los frenos Ay, y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Ay, go, 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 D This is the big one, baby Ozuna Los de los pasos, mami El nariz todo caro Ay, Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, no sé ya el flow Más un plato y comenzó Más un plato y comenzó Este party no termina Ni en la casa de Argentina This is the big one Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice Don Uno, diva virtual Todos los turros caras locos si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Ay, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Ay, es que cuando nos comemos Esa historia hacemos que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama, nos rompemos Ay, en la cama te la toca, nos rompemos La conocí en un brisperreando Un reggaetón de Tego Entramos Aunque no acabemos siempre elegante Pásalo con ella, quemo Dime, ma, tú eres una abusadora Te gusta verte flow, el posito, maquinadora Cuando sale en un zapante Y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega a la gym a loba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Hacemos con el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Luce flow, Emilia, sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Ay, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Ay, y es que cuando nos comemos Ay, ahí te hacemos que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Ay, yo prendí, lo giré Ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere cazar Otra vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fojos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me busca, sé que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que las dos desconocemos Ay, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Ay, y es que cuando nos comemos Ay, ahí te hacemos que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Ay, go-go-go-go-go-go D This is the big one, baby Ozuna No te la pases, mami El narito, claro Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, no sé, ay, no Más un coche y comenzó Más un coche y comenzó Este party no termina Y en la casa está Argentina Este es el Big One 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 Este es el Big One